Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. Esta semana es importante para la agricultura en la provincia de Almería, es la semana de Fruit Logística en Berlín, pero miren, la cosa ha bajado bastante, el nivel ha bajado bastante en cuanto a la presencia española y almeriense en esta feria internacional, la primera del mundo que se celebra en la Mese Berlín. ¿Por qué? Bueno, pues que tenemos también nuestra Fruit Attraction en Madrid, que se puso como una alternativa a lo que podría haber sido también la continuidad de la Expo Agro Almería. La Expo Agro Almería se disipó porque últimamente eran poco menos que los bancos y cajas de ahorros, los ayuntamientos y la diputación y poco más. Había poca molla, digamos, agrícola. Lo que sí había es mucha apariencia y mucha aportación que nada o poco tenía que ver con la agricultura intensiva y los impus agrícolas, que son lo importante. Bueno, pues la semana de la Fruit Logística, vamos a ver si nos trae alguna noticia que yo sigo esperando, la letra pequeña de esa reunión de alto nivel, de esa cumbre hispano-marroquí, en la que se trataron asuntos muy importantes, pero que no han trascendido. Porque claro, ha solapado, ha ensordecido la polémica de que si estuvo el rey Mohamed VI o no estuvo, que si ha sido un desprecio a Pedro Sánchez, que si lo ha humillado, etcétera, etcétera. Y hemos estado con eso y al final, pues, no sabemos exactamente cuáles son los acuerdos comerciales que pueden perjudicar, porque por supuesto beneficiarnos a la provincia de Almería, especialmente a nuestra agricultura intensiva. Por cierto, creo que se ha solucionado el problema que había del soterramiento en Almería. No era tal problema, al parecer. No había nadie que tirase la toalla así sobre este proyecto, nadie se ha molestado tanto. Al parecer, era el modelo de gestión de la zona del parking lo que, de alguna manera, ha molestado al gobierno, que eso se lo adjudicase la Junta de Andalucía, independientemente de que triplicaba su aportación económica. Bueno, pues, parece que pelillos a la mar. Vamos a ver qué ocurre si de verdad se reactivan las obras, si de verdad aparece el dinero y si de verdad podemos tener el ave en Almería para 2026. Y por otro lado, también, la tertulia ha sido noticia, gracias a Indalecio Gutiérrez Salinas, el diputado del Partido Socialista por la provincia de Almería, que para dar una noticia tuvo que repetir tres veces, porque era incapaz de, en el mismo contexto, pues, hilar segunda frecuencia ferroviaria y Madrid, o Almería-Madrid. Y lo tuvo que repetir tres veces. Se ha molestado mucho porque dice que estas cosas no se hacen. Yo ya lo dije, digo, esto si fuera un informativo, evidentemente, no lo iba a emitir, pero en una tertulia, por supuesto que sí. Y sobre todo, porque no se trata de, bueno, alguien que balbucea, alguien que se tropieza, alguien que no sabe expresarlo bien, o que se equivoca, o que hace una conjugación verbal de estas, al estilo de algunos ministros y ministras, algún palabra, no, no, no se trata de eso. Se trata de una noticia importante. Y es que o tenemos mejoras ferroviarias en la provincia de Almería o seguimos como estamos. Y entonces lo que no puedes es que alguien te diga, como él dice, que me llaman de Madrid para decirme, pero es que claro, como yo estoy liado con Madrid porque soy diputado y tengo que ir mucho a Madrid y tal, y no sé qué, Madrid, Almería, tal, un lío. Un cable por ahí pelado, tal, se cruza y al final no digo lo de Madrid. Bueno, pues es que al final la noticia era falsa. Es que después de intentarlo por tres veces, al final la noticia es falsa. No tenemos ninguna frecuencia ferroviaria con Madrid. No es cierto. O sea que, digamos que la enjundia de la noticia no es reírse, mofarse, como él dice, del personaje. Ya lo hace por sí solo, evidentemente es un histrión. Pero lo importante no es eso, es la noticia. Estamos hablando de las infraestructuras tan necesarias para la provincia de Almería. Y eso no se puede coger con alfileres, transmitirlo de aquella manera como aquel que vino del secretario, aquel secretario de Estado que vino a la estación de ferrocarril para decir, ah, por cierto, que se me olvidaba, en la presentación de un sello de correos, se me olvidaba que el soterramiento será integral y lo va a pagar totalmente el gobierno de España, de Zapatero. Hombre, ya está bien de chotearse de todos los almerienses, ya está bien de introducir noticias falsas, total, para todo esto confundirlo con el ditirambo, la loa, el aplauso al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Porque eso sí, eso le salió de carril, eso le salió sin fallo alguno. Que esto es bueno para los almerienses porque el gobierno de España y porque Pedro Sánchez piensa en el bienestar de todos los almerienses y etc, 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 bla, 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 bla. Eso al tirón. Pero la noticia en sí es que ¿tenemos o no tenemos una segunda frecuencia con Madrid? Pues no. Al final lo dijo, lo dijo bien a la tercera, pero la noticia era falsa. Ya me dirán ustedes. Bueno, tendremos oportunidad de verlo porque ha dedicado algunas palabras hacia la tertulia en la entrevista con Rafa López. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Pablo Riguena, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien, pues aquí un poquillo asustado. Un poquillo asustado me diré a mí porque ahora que llegan los fríos... Me va a saber venir de lejos, se me ven las ideas, creo. Y ahora me ha crecido el pelo, ¿eh? Porque a mí me crece rápido, pero yo me tiré a maquinilla la semana pasada, al cero y medio, me rapeé. Y has traído otro frío. Y coño, que me refiría al día siguiente, no es broma, ¿eh? Y he tenido que estar, tú lo sabes bien, la semana pasada no pude venir a la tertulia porque estaba constipado y constipado bien. Y bueno, ya estamos mejorcillos, voy con mi gorrillo a todos lados, aquí me lo quito para que se me vea guapo, para que me conozca mi madre a través de la tele. Y bueno, un poquillo asustado ahora porque viene una dana retrógrada por ahí, ¿eh? No es que sea reaccionaria la dana, es que viene por el este en vez de por el oeste. Está entrando por el Mediterráneo. Retrógrada, que no es progresista. No, no, es que lo he leído, he leído una noticia, no sé si es que al periodista se le ha ido un poquillo al escribirlo, o es que el término efectivamente es dana retrógrada, que me ha llamado la atención, digo, esto lo tengo que comentar yo con Antonio. Y bueno, hay muchos temas por los que has introducido tú, pero de Indalecio, pues que no pasaría ese ministerio de la verdad del que quiere poner el gobierno central, ¿no? Esa institución de verificación de noticias fake, coño, Indalecio no pasaba la prueba, ¿eh? No, desde luego que no. Bueno, Vicente Monserrat, ¿qué tal, cómo estás? ¿Lo he pronunciado bien? Yo, Monserrat, sí. Lo que pasa es que se empeñan en ponerme Montserrat, y no, yo soy Montserrat, valenciano, de un pueblo de... Pues mira, ahí lo tienen Montserrat, con dos test. Se empeñan en corregírmelo, pero es que en todo sitio, en papeles oficiales y todo lo que me lo corrigen, les digo que no, pero al final hacen lo que les da la gana. Y porque yo soy de Montroi, al lado de Montserrat, del pueblo de Montserrat, pero, ¿y ahora cuál es? Que vi el otro día en televisión que mis paisanos valencianos también se han bajado los pantalones porque en la autovía pone Montserrat. O sea que todos los que nos llamamos igual que en ese pueblo, ya no sé dónde estamos, la verdad. Y entonces te quería decir una cosa que viene de muy antigua. Dicen que la parte de arriba del cuerpo es la chimenea de las personas, es donde coge el frío, donde tienes que cuidar. En el momento que te descuida un poco es donde te vienen los fríos. Y con referencia a este señor que se ha metido a político, o parece que ejerce de político, por lo menos cobra de político, yo lo que no puedo entender es que no se den cuenta que ya es una persona pública. No que sea un ente público, es una persona pública. Por lo tanto, tiene que... la piel tan fina no se puede tener. Hay que saber capear el horizonte y coger el rumbo que tienes que coger. Pero criticar a todo el que te saca los defectos es por una situación, si fuese inteligente, intentaría corregirlo. Porque yo conozco de muchos políticos que no sabían hablar delante de un micro y han estado ensayando. Y hoy, a Dios gracias, hablan bien. Pero... Cuando tú tienes convicción, cuando tú tienes una noticia veraz, cuando tú tienes la confirmación, cuando tú tienes la veracidad, la constatación de que esa noticia es así, cuando al mismo tiempo te la crees, la mejor manera de transmitir es, primero, creértela tú. Y entonces puedes transmitir. Eso se llama transmitir. Pero no hay transmisión aquí en este caso. Y además, le está apuntando, ya tendremos oportunidad de verlo a continuación, pero le apuntas hasta la candidata a la alcaldía del PSOE, que la tiene ahí, Adriana Valverde. Le dice, Madrid, Madrid. ¿Por qué es que se le olvida? ¿Por qué es que no tiene la convicción? Yo que no sé. Lo que no puedes tener es un asunto de vital importancia para la economía, para la sociedad, para el turismo, para tantas y tantas cosas que necesitamos mejora en la infraestructura de Almería. No puedes tener cogido con alfileres y encima que sea una, con perdón, una cagada. Lo que pasa es que están llegando unos políticos a la política de diferentes partidos, donde el sitio de modus vivendus va a ser la política, porque muchos de ellos no han sido capaces en la vida de tirar para adelante. Y entonces cuando se agarran ahí un buen sueldo, aunque hagan los despilfarros que hagan, pues limpiándole la chaqueta al líder, pues mira, ahí están. Bueno, en fin. Oye, por cierto que quería hacer, bueno, pues una mención a un asunto que va a ser noticia, lamentablemente, durante las próximas jornadas, y son las labores ahora de búsqueda, de socorro y de ayuda humanitaria, tanto en Turquía como en Siria, porque ha habido un terremoto bestial. Y digo bestial porque ha sido de 7,8 me parece el primero y 7,5 el segundo. Pero es que el destructivo, el del 7,8 ya es un terremoto destructivo. Y esto me recuerda, tú seguramente lo recordarás perfectamente, Pablo, aquel famoso terremoto de Almería, vamos, lo recordaré de haberlo leído, no de haber estado allí, en 1522, destruyó totalmente la catedral y todo. La antigua catedral, que tuvieron que hacerla de nuevo. Efectivamente, y tuvieron que reparar incluso hasta la Alhambra de Granada, porque hubo desperfectos en la Alhambra de Granada, y es que fue Almería absolutamente arrasada. Bueno, pues, para que se hagan una idea, el terremoto de Turquía y Siria, en la frontera prácticamente, ha tenido una magnitud de 7,8. Bueno, pues el terremoto de Almería tenía una magnitud de 7,2. 7,2. Y destruyó totalmente Almería. Y estaba el epicentro entre Almería y Alhambra de Almería, prácticamente. Eso dependerá de las construcciones, de qué tiempo estaban hechas. No, pero claro, es que los efectos, hay dos cosas, la magnitud y la intensidad. Entonces, la magnitud, aunque fuera de 7 y pico, después está la intensidad, que son los efectos que produce. Y entonces la intensidad en la escala de Mercall y Cancani estaba en 10 y 11. Entre 10 y 11, que es una auténtica barbaridad, es catastrófico. O sea, para que se den cuenta... De todas formas, suele ser más destructivos las réplicas, porque la réplica suele tener una magnitud similar al original, pero tiene efectivamente los edificios, la mitad de ellos ya están tocados, están los pilares afectados, y entonces viene otro movimiento sinmigo y se los cepilla del todo. Además, cepilla a los equipos de rescate trabajando sobre el terreno, a la gente en la calle, y suelen ser mucho más desastrosos por eso. Aquí tiene una palabra que voy a decir, que enseguida se te va a venir el autor de ella, que lo utiliza por hacer... Estas son las placas tectónicas. Sí, bueno, en fin. Entonces, claro... Movimientos tectónicos. No es el momento para acordarse de ese tema, pero bueno. Pero no, pero yo como tenemos un amigo común... Lo de las placas tectónicas, lo que pasa es que todo eso dependerá de las construcciones como están, aunque ha sido bestial, y los problemas que vamos a tener. Yo creo que se están produciendo cosas, lo del cambio climático no me lo creo, pero sí creo en el ciclo. Y ahora, ya no sé, yo muchas veces pienso... ¿Es verdad que se hacen pruebas nucleares en el subsuelo? Se hizo en su momento, claro. Seguro y ahora no. Ya no sé si se seguirán haciendo, pero desde luego si alguien la hace, enseguida hay otros países que están con la oreja puesta. Sí, pero si ahora ha sido producido una réplica de esto por alguna... No lo sé. Yo creo que estamos en unos momentos muy difíciles, y cualquier cosa... Pero si esto es un fenómeno natural, tampoco hay que ser conspiranoico. Y si te ponen una bomba que te la estrellan abajo y revientas y se caen cuatro edificios, se caen porque era natural, si no podía aguantarlo, ¿no? En fin. Pero por eso te digo que... El globo chino, ¿eh? En fin, es que estamos viviendo una serie de cosas que en definitiva... Y bueno, luego tenemos también lo de la ley sí y sí, que al final... ¿Qué se sabe? Pues se supone que al final se va a reformar, ¿no? Sí, pero bueno... Parece que no, últimamente yo... No, no, sí, se va a reformar. Quizás no todo lo que se debería de reformar, pero sí, sí, al final... La parte del gobierno de Podemos va a tener que atrás. Es que escuché ayer a una señora que decía que sí, que lo que ellos pensaban era rebajarle la pena, porque había cosas que eran muy fuertes para la pena. Yo ya no entiendo nada. Yo, como se escucha tanto y cada uno dice lo que le da la gana, yo lo que sí creo... Sí, eso es la Victoria Rosel que decía, que lo punitivo, con más pena, que no resuelve lo punitivo, no sé qué... Yo es que creo, yo es que creo con esto que se han metido en un berenjenal sin estar preparados, y todo eso tiene unas consecuencias que ahora se las quieran echar a quien se las quieran echar. Y esas consecuencias las vamos a pagar, no solamente ahora, porque que sepan las personas que si mañana sale una ley, encareciendo todas las penas, los que se pueden acoger hasta esa orden, yo pienso que tendrán que poder seguir acogiéndose. Por lo tanto, veremos. Y que le dé gracia a Dios de que no empieza alguno a hacer una barrabasada de los que han salido, porque eso ya sería lo que colma el vaso. Bueno, en fin, bueno, vamos primero con este asunto de Indalecio. Gutiérrez Salinas, recuerden, es el secretario local del Partido Socialista, es decir, que es el secretario de los Socialistas de Almería Capital. Es además diputado en las Cortes del Reino de España por la provincia de Almería, en el Congreso, y no sé qué otras cosas más. No sé si tendrá alguna comisión parlamentaria o alguna cosa así. Pues no sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Si como el EICAM de Fernando Martínez tendrá algo también de memoria histórica o algo de eso, alguna historia. Me imagino que tendrán gente más cualificada allí en Madrid o del Sol. Bueno, tampoco me sorprendería que este hombre tuviera alguna responsabilidad allí. Sin duda. Bueno, pues... Pero este venía, antes de ser diputado, estaba de asesor en su delegación, creo, ¿no? Y antes fue concejal en el Ayuntamiento de Almería, pero luego tuvo un paso por su delegación, ¿no? Creo recordar. Y como concejal, ¿tiene alguna anécdota, algo positivo de lo que hizo? Bueno, yo recuerdo... Bueno, yo es que no recuerdo ni que fuera concejal del Ayuntamiento. Fíjate, yo, sí. Yo es que no recuerdo. Por recordar algo, lo que recuerdo fue que este fue de los que le cortó el cuello, entiendo a ser, a Pérez Naval. Fue de los que se puso en contra y de los que apogó a Adriana Valverde. Eso es lo que yo recuerdo de Inalecio, por su paso por el Ayuntamiento. Pues yo te digo una cosa. Yo a Pérez Naval lo he conocido en las elecciones y tal. Para mí es una persona un caballero, por lo menos con respecto a lo que yo conozco, con diferencia de ideas que tenemos. Pero cuando vienen las elecciones y uno está en un colegio, ya después de tanto tiempo, un colegio grande, llevándolo por el partido y demás, yo he hecho mucho de menos, con todos los cafres que eran y con todo lo que tenían detrás, porque yo tengo muy buenos amigos en el PSOE, de lo de antes, no de lo de ahora, porque lo de ahora, desde que pasó todo esto, ya es que no van al colegio. Normalmente se van de viaje y yo creo que votarán porque no querrán verme allí, porque me puedo tronchar de risa. Las peleas que he tenido, voy a decirle, ¿y ahora qué? Voy a ver lo que votan. Pero yo Pérez Naval y toda esa gente la veía dentro de... Pero es que ahora mismo... Pérez Naval es un estadista, lo digo en serio, es Churchill, al lado de cualquiera de los nuevos concejales. Por eso te estoy diciendo que yo ahora a estas personas las veo muy insípidas políticamente, muy raras. No se preocupan en saber lo que hablan, no se preocupan en transmitir lo que quieren decir, porque no tienen léxico para poder transmitir. Y un político que no sabe hablar y que no sabe transmitir, el político por los hechos no sé lo que harán. Pero que yo creo que la política consiste en saber transmitir lo que quieres hacer y aún así nos convencen de cosas que luego no hacen. Bueno, pues el viernes estuvo aquí en los estudios de Interalmería Televisión, invitado por el programa La Entrevista, que dirige Rafa López. Y Rafa le preguntaba por este asunto, que como hizo un anuncio de una segunda frecuencia ferroviaria entre Almería y Madrid, si luego resulta que no era cierta esa información. Y además necesitó tres tomas para poder dar con la pieza, porque es que no daban el clavo. Siempre se le olvidaba lo de Madrid. Ok, vamos a escuchar ese momento en el cual decía que no es un reloj atómico. Supongo que se refiere al reloj de Cesio, que dice que no falla en no sé cuántos miles de años. Lleva razón en eso. Lo que pasa es que hay algunos que, yo qué sé, no se acercan al reloj de Cesio 133 o 137, ya no me acuerdo. Pero es que es como un reloj de arena, se acaba y hay que darle la vuelta. Yo si no suizo me conformaba. En todo caso... Yo si no suizo me conformaba. O una clepsidra. No atómico. La clepsidra famosa de los griegos, aquel reloj de agua, que era la clepsidra. Bueno, en fin, vamos a escuchar ese momento en el que trata de justificar que, hombre, que el que tiene boca se equivoca. Lo que pasa es que no se trata de una equivocación, insisto. Se trata de una noticia fake, de una noticia falsa, de una información que tenía cogida con alfileres, de una información que no supo transmitir, que se quedó en nada. Que la frecuencia, el aumento de frecuencia ferroviaria era de Granada. Que Granada aumentaba de 3 a 4 las frecuencias de Granada-Madrid. Pero de Almería, nada. Vamos a ver ese momento. Yo estaba... Te pones de la declaración así rápido y tú das por hecho que la conexión es la de Madrid. No omites la palabra Madrid, nada más, porque estás pensando en eso. Y entonces el cámara me dice... Lo has dicho muy bien, pero se te ha olvidado decir que es la de Madrid. Ah, digo, pues... Ha sido un lazo, porque claro, como me llaman de Madrid y yo tenía dada por hecho de Madrid, se me ha pasado la palabra Madrid. Y vuelvo a repetir. Ya está. Ya está, pues eso fue así. Y eso yo creo que los seres humanos... Bueno, pues no somos máquinas precisas. No somos relojes de esos atómicos que se fallan una millonésima de segundos en no sé cuántos miles de años. Entonces, pues tú ves el asunto, nada más. Se repite. Ahí. Bueno, en fin. Me llaman de Madrid. A mí. Que soy diputado por Almería. ¿Para darme una noticia de un aumento de frecuencia de un tren de Granada? Ya pongo en duda de que me llamen de Madrid. O sea, para empezar. ¿Qué hace alguien llamándome a mí, que soy diputado por la provincia de Almería, para darme una noticia de Granada? No lo entiendo. Y luego dice que el Cámara no. Era la candidata socialista al Ayuntamiento de la Capitá, Adriana de la Verde, la que le estaba apuntando. Estaba de apuntadora. Madrid, Madrid. Bueno, en fin. Sigue diciendo Indalecio que aquí en la tertulia se lo tratamos mal. No se trata de eso. No hay nada personal, don Indalecio. Se trata únicamente de que tiene una alta responsabilidad con la provincia de Almería y con los intereses de todos los almerienses. Y si hay que anunciar un aumento de una frecuencia ferroviaria, se anuncia y lo primero se entera uno bien y después se anuncia cuando tenga la certeza y la convicción. Lo que no puedes es, primero, unas loas a Pedro Sánchez y al gobierno que lo está haciendo muy bien y que solamente piensa en nuestro interés y que se preocupa y que trabaja. Y luego, al final, dices una noticia que es un fake. Es una noticia falsa. Es una noticia que ni nos va ni nos viene en Almería, que tiene que ver con Granada. Bueno, pues la culpa la vamos a tener nosotros en la tertulia. Tengo que decir, y luego pedir disculpas porque rectificar es de sabio, pero a mí lo que me parece de una mala praxis profesional es que una grabación de desecho que el mismo cámara te pide, oye, voy a eliminar esto porque se te ha olvidado la palabra Madrid y que la vuelvas a hacer, que luego esa grabación de desecho se utilice en un programa para ridiculizar y mofarse de una persona. ¿Por qué? Pues porque yo opino lo siguiente. Yo soy totalmente respetuoso con la labor de los periodistas y pueden informar de lo que quieran y opinar de lo que quieran. Yo eso lo tengo claro. Ahora, opinar e informar mofándose y ridiculizando a las personas creo que es algo que es muy negativo para la labor profesional de los profesionales. Por ejemplo, tengo que decir, yo estoy encantado, tengo que decirlo aquí, de vuestra labor profesional como periodista de esta televisión. Ahora, hay algunas, un programa en concreto que yo no le presto atención, de verdad, pero que creo que deja mucho que desear. Bueno, en fin. Oye, si no le presto atención, ¿cómo le llega? Yo lo que sí te digo es una cosa, yo prácticamente... Te vuelvo a insistir, perdona, que no se trata de reírse de nadie, que no se trata de eso, que se trata de evidenciar la escasísima o nula calidad y cualificación de un diputado por la provincia de Almería que coge los temas con alfileres, que no se entera y que en un tema delicado, pues lo transmite de esta manera, que se trata de eso. Que si fuese un informativo se pondría depurada la información, la noticia, el corte, el total. Pero aquí estamos hablando en una tertulia donde queremos evidenciar otras cosas, queremos llegar a otras cosas. Vamos a ver, mala praxis, por ejemplo, sería coger una salutación del alcalde en el Mercado Central en las Navidades, diciendo que salgan ustedes a la calle con la debida protección, porque todavía estamos en pandemia, cuiden las distancias de seguridad, lleven mascarilla, pero salgan a divertirse y a vivir la Navidad. Ese fue el mensaje del alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco. Entonces lo que hace el PSOE de Almería, concretamente Antonio Ruano, concejal actualmente del Ayuntamiento de la Capital, famoso por su defensa de los Ocupas, pues va y dice, corto, pego, corto, pego, edito, manipulo. Eso es mala praxis. Y entonces sale el alcalde diciendo, salgan, venga a divertirse, que hay que disfrutar y hay que contagiarse. ¿Bien? Porque prácticamente eso era lo que querían hacer. Y lo enviaron así a las redes, diciendo, el alcalde envía una salutación en la Navidad y tal, con el deseo de que nos contagiemos todos los almerienses. Bueno, pues sí que eso sí, es mala praxis. Mala praxis es transmitir una información falsa a sabiendas que es falsa. Yo, lo que sí le voy a decir es que... A sabiendas, lo peor es que ni se entera, es que ni se enteró. Yo, a este señor, yo, a Vicente Monserrat... Pero lo peor es que no se enteró ni él, ni la candidata a la alcaldía de Almería, Adriana Valverde, estaba apuntándole, Madrid, Madrid, Madrid. O sea, claro, es que también hizo suya la información falsa. Yo, a este señor Vicente Monserrat, yo, que soy tertuliano, por la gracia de Dios, y le tengo que decir una cosa a este señor, y no creo que se ofenda o no se ofenda. Es una persona pública. Lo puede recibir críticas. Y si se equivoca y no sabe hablar, que dé clases, que se preocupen, porque hay gente que enseña... Que no se trata de que no sepa hablar. No sabe transmitir. Que no sabe transmitir. O transmite cosas que no sabe. No, que da información falsa. Lo puede llamar como quiera, pero ellos que no quieren llegar a decir que transmitan... Hay más. Y ya para irnos a publicidad hay otro tema. Yo, y termino. Si no sabe historias, ¿para qué te metes? Vete a otro lado. Coño, se mete por 7.000 pavos, Vicente. Ahí quería llegar yo, pero has tenido que sacar 7 o más, ¿no? Sí. Bueno, por último, el recurso. El recurso fácil. El recurso victimista. El recurso de que la gente lo para por la calle para decir qué mal lo hacemos aquí cuando nos metemos con él, que él es un hombre de bien, que en Almería hay gente de bien. No se trata de bien, ni de mal, ni de malo, ni de bueno. Se trata únicamente de que hay que hacer cada uno su trabajo. Y hay que hacerlo decorosamente. Bueno, vamos con ese argumento del victimismo y de la gente de bien. La gente de bien, la gente de bien, que hay mucha gente de bien en Almería, que puede ser de la ideología que quiere, porque eso es una libertad de cada persona tener su condición ideológica, cuando ven ridiculizarse y mofarse de las personas, les sienta muy mal. Y además, conociéndome como me conocen, porque saben que soy una persona de ideologías de izquierdas, pero una persona muy trabajadora y que siempre está dispuesta a echarle la mano a cualquier persona. Entonces, me han parado cientos de personas por la calle, diciéndome, oye, me saben muy mal, me sientan muy mal, cómo tratan las cosas en ese programa y cómo te ridiculizan y se mofan. Personas, muchas, de ideología conservadora, de derecha, que le votan al Partido Popular a otros partidos derechas, pero que les saben muy mal. Por lo tanto, yo tengo que decir que creo que se están equivocando profundamente. Primeramente, utilizando un vídeo que era de desecho de una omisión de una palabra, que era Madrid. Segundo, creo que es una praxis totalmente equivocada, pero que además que el efecto que están consiguiendo es el contrario. Es que la gente tenga una opinión muy negativa de esa tertulia y que haya mucha gente de bien, que en Almería hay mucha gente de bien, que se sienta muy mal. Y además, os voy a decir una cosa, si viniera gente de fuera, que llegan meses a partir de la Semana Santa, que los hoteles del Toyo, de la ciudad, están llenos de turistas, de gente, si vieran esas tertulias, ¿qué imagen estábamos dando? En fin. Dime de lo que presume y te dice de lo que carece. Es tremendo. Es que si viene alguien de fuera y ve y dice... Y que se enseñe también que no es lo que uno dice de sí mismo lo que es, sino lo que los demás dirán cómo tú eres. Eso es lo importante en política. Este representante del gobierno de España y el representante de los socialistas también. Lo importante en política es, como tiene el presidente del gobierno, el problema de cómo va a quedar en la historia. Entonces, dime de lo que presume, que lo que está diciendo yo es una persona buena. No, eso lo tienen que decir los demás. Que eres un buen político, te lo tienen que decir los demás. Y también te digo que yo vivo aquí, en el Toyo, tomo café con muchos vecinos, hablamos de todo eso y, verdaderamente, lo que me estás contando, yo conozco muchísima gente de tu partido, muchísima gente de tu partido, que mejor me callo para no amargarte si escuchas la tertulia. Bueno. Antonio, tendría que ser disparado aquí en la tertulia, ¿no? Sí, sí. Porque si van cientos y cientos de personas parándolo por la calle para quejarse de la tertulia, coño, os ve tu Almería, ¿no? Sí, porque, claro, si coge esa muestra y dice, si cientos de personas lo paran por la calle, vamos a ver, que esto ya está agotado. El tema de que me paran por la calle está agotado. En los años 90, bueno, pues yo tuve una época en la que era un día sí y otro también críticas al Partido Socialista Obrero Español con Felipe González al frente porque no llegaban las autovías a Almería. Tuvimos que hacer la burromarcha, tuvimos que hacer la campaña Almería sin salida y después ya era todos los días en Antena 3 de Radio, en el primero de la mañana, todos los días, todos los días prácticamente estaba con la misma martingala de que tenemos, necesitamos las autovías, que los camiones estaban parados en el puente de Rioja con el producto cargado para llevarlo a Francia o a Alemania o donde fuese y que no hay derecho, que los almerienses necesitábamos soluciones. Y todo eso era todos los días. Nono Amate, José Antonio Amate Rodríguez, que era secretario del Partido Socialista y también diputado en las Cortes, tuvo también la misma expresión. Me paran por la calle. Una vez en una entrevista a las 8 y media a las 9 menos cuarto de la mañana me lo decía. Es que, mire usted, Antonio Felipe, que me paran en la calle para decir que no hay derecho a que esté usted todos los días criticándome y criticando al gobierno socialista porque no llegan las autovías. Digo, no, es que es mi obligación. Y es la obligación no solamente mía, sino de todos los que escuchan y todos los que no escuchan y todos los almerienses y los que se sienten almerienses, estamos obligados a exigir en derecho que nos corresponde a tener mejor esa infraestructura en la provincia de Almería. Nos costó sangre, sudor y lágrimas tener las autovías en la provincia de Almería. Y nos está costando lo mismo tener un tren en condiciones y tener vuelos suficientes y económicos que nos enlacen con el resto del mundo. Es que esto es el cuento de nunca acabar. Pero para que vean ustedes que esto es un recurso que utilizan mucho, sobre todo los que tratan de victimizarse, como es el caso de Indalecio Gutiérrez, hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en un mitin recientemente, ha dicho que los paran los de la derecha para decir, menos mal que estáis gobernando vosotros los socialistas. Vamos a ver esa información que publica el OK Diario. Sánchez de Lira, dos puntos. Dice que votantes de derechas le han dicho que menos mal que hay un gobierno del PSOE. Y vamos a escuchar a Pedro Sánchez en ese momento cuando justifica que lo paran para decirle que menos mal que con la crisis que tenemos de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, están gobernando el PSOE. Porque si no esto, en fin, vamos a verlo. ...opciones que no son de izquierdas que reconoce que en la pandemia y ahora con las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, pues, bueno, menos mal que estamos los socialistas al frente del gobierno. Así que, Indalecio, a otro perro con ese hueso de que me paran por la calle. Que esto ya, esta película ya la hemos visto, ¿eh? Pero, a Pedro Sánchez, ¿cuándo lo paran exactamente por la calle? ¿Cuándo va de Moncloa al Falco en el coche oficial o a... No, a jugar a las ventancas. O no, o a... Cuando va a jugar a las ventancas. No te quiero decir, si es que este hombre no sale a la calle y cuando sale a la calle rodeado, bueno, cortan las calles adyacentes para que no se le pite o... Yo, lo que sí te digo una cosa, tú eres el que manda la tertulia y demás. ¿Merece la pena hablar de este señor? Hombre, merece la pena, estamos hablando... Se ha metido con la tertulia, se ha metido con nosotros, por la opinión que tenemos. ¿Merece la pena darle auge a la tontería que dice...? Es el número uno del Partido Socialista en Almería. Pues, si este es el número uno, fíjate, el 21. Es que cuesta creerlo. Cuesta creerlo, pero este señor es el número uno del Partido Socialista en Almería. Yo, como Vicente, no quiero tampoco, porque tenemos buenos amigos dentro del Partido Socialista. Y algunos que estuvieron en el Partido Socialista y ya no están por pudor. Y claro, cuando me dicen lo de Indalecio, prefiero callarme. O sea, cuando me hablan de Indalecio. Porque digo, bueno, parece ser que se desahogan hablando conmigo de Indalecio, porque entre otros compañeros parece ser que no quieren hablar. Pero, en fin, que Vicente, que esta película también la conocemos. Como decís, ya la conocemos. Ya la conocemos. Bueno, en fin, vamos a hacer un breve paréntesis. Dejamos ahí el asunto y a ver cuál es la siguiente que nos depara Don Indalecio. De momento, eso sí, no hay segunda frecuencia ferroviaria de Almería-Madrid. No hay, no existe. La noticia era falsa. Independientemente de todo lo ocurrido y de todo lo dicho y de todo lo visto. La frecuencia modulada, modulando la velocidad del tren y se ha confundido. Yo creo que el hombre ha confundido la modulación. Vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos ahora con el soterramiento del ferrocarril. Hasta ahora.